Electrodomésticos ABA, tradición, innovación y confianza. Familia, el día de hoy los saludo desde Macrovilla del Río, porque yo siempre estoy pensando en todo lo que ustedes están necesitando allí en casitas, en esas necesidades básicas, por eso por aquí me encuentro con un invitado muy especial, él es Cristian, asesor comercial de ABA y el día de hoy nos va a contar las buenas nuevas. Cristian, ¿cómo estás? Bien Liz, ¿cómo vas? Bueno Cristian, feliz, gracias a Dios muy bien, pero más feliz aún cuando le contemos a todos nuestros televidentes las novedades que ABA tiene, por supuesto hablando de congeladores. Claro que sí Liz. Bueno empecemos hablando sobre este congelador que estamos viendo aquí, un congelador ABA vertical, no frost, cuéntame todas las bondades que tiene. Claro Liz, este congelador vertical como tal es de 439 litros, ya maneja como tal, es un congelador no frost, ya no te va a producir escarcha, tiene un gran compartimiento para el manejo y como tal ya maneja el panel digital, que como tal es un congelador dual, congelador o refrigerador que te va a congelar de 0 a menos 24, te va a refrigerar de 1 a 10 grados. Bueno, algo importante también y es la garantía que estoy viendo por aquí, cuéntanos sobre esto. Claro Liz, la garantía que como tal le daba es de 5 años en el compresor, un año de garantía en general. Bueno, pero no solamente tenemos el vertical, también tenemos aquí un congelador horizontal para esas personas que de pronto por comodidad o por gusto están buscando este tipo de congelador. Cuéntanos un poquito sobre este. Claro Liz, este congelador ya es de 142 litros netos, es igualmente que el congelador vertical, es un congelador dual, congelador o refrigerador, pero ya este te produce una placa de escarcha. Bueno, hay algo que yo quiero que aclaremos, o te congela o te refrigera, se puede utilizar en las dos funciones, ¿verdad? Claro, sí señora, se congela o solamente es para congelación o solamente es para refrigeración. Bueno, dos congeladores muy bonitos, en color únicamente blanco lo vamos a tener. Sí señora, solo se maneja en color blanco. Bueno, pero ahora no solamente tiene congelador, está bien, por aquí tenemos unas cubiertas que están lindas, están hermosas. Vamos a empezar hablando sobre esta. Claro Liz, esta cubierta es totalmente en acero inoxidable, 430, manejador de ya antiderrames, las parrillas son dobles, de hierro fundido, maneja tres fogones rápidos, son fogones ultra rápidos y ya como se puede ver las ferillas son tipo cromo y son verticalizadas. Bueno, aquí tenemos para los gustos, los colores y pues por supuesto para la economía de cada quien, para el bolsillo de cada quien. Por aquí vemos otra que está divina, espectacular, me encanta porque vemos que es un poquito como más de lujo, ¿no? Claro Liz, esta ya es una cubierta totalmente en vidrio de alta seguridad, ya las parrillas son circulares, de hierro fundido, igualmente encendido automático, el tipo de combustión es tipo copa, tres fogones rápidos, un fogón ultra rápido. Bueno, y las perillas que me encantan. Claro, sí, son perillas tipo también cromo, verticalizadas. Bueno, excelente, novedades que tenemos para todos los colombianos, Cristian, y yo quiero que tú seas el encargado de hacerle la invitación, reiterarle la invitación a todos ellos que están allí en casita viéndonos, para que vengan aquí a Macro y por supuesto se lleven todos los electrodomésticos que tiene ABA para ellos. Claro que sí, les hago una invitación acá a Macro y ya del Río, que es una buena opción de compra. Bueno, entonces ustedes ya lo saben, aquí va a estar Cristian, esperándolos, tienen que venir a aprovechar estas súper ofertas que tenemos aquí en Macro y por supuesto apoyar la industria colombiana. Recuerden que ABA tiene más de 60 años de tradición, innovación y confianza.